¡Yeah, yeah, yeah! Bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto de recibirte. Pásale que te estaba esperando para seguir teniendo una plática importante sobre un tema muy importante. Vamos a estar hablando sobre el dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema que si tú le aprendes, te vuelves mejor, te aplicas un poquito, haces el esfuerzo de aprenderle a esto del dinero, aquí te va la promesa. No solamente la vida, tu vida financiera va a cambiar, tu vida entera se pone mejor. Este es un programa de talk, así que vamos a platicar. Siéntete en confianza de llamar. Estoy para servirte. Te quiero dar dos teléfonos si tienes alguna pregunta, comentario. Dij algo que no te gustó, las cosas van bien, se han puesto complicadas. Estás listo para un ya no más. Márcame a este número directo. 805-YA-NO-MÁS. 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Y este número es más 1-210-505-9906. Estoy viendo en el Facebook, en el Instagram, en el YouTube, en el Twitter, en el TikTok. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir para darle un giro a tu vida. Fíjense que conocí a una persona 40 años de edad y no tiene cuenta de banco. Anda haciendo sus trabajitos, pero no tiene cuenta de banco porque tiene un problema de child support, me dijo. Cuando escuché eso, dijo. Y cuánto más drama puede haber ahí. Luego inmediatamente se me vino a la mente una mujer que se va a encontrar con este. Y a sufrir se ha dicho con este hombre que de adulto, maduro, grandote, no tiene cuenta de banco. Ah, tiene que andar buscando trabajos donde le paguen cash, andar escondidas. Yo le diría, no te cases con él, no te conviene, no te rejuntes con él. Así es que unos consejitos para las mujeres solteras. Mira, varias cosas a las que hay que estar pendiente. Una muy obvia es que si él le fue infiel a su esposa y tú eres la nueva, no te sorprenda cuando te haga lo mismo. Tengo un amigo que en su empresa, si él se entera que alguien de la gente de su equipo le fue infiel a su cónyuge, esposo o esposa, los despide. A uno se le hace muy extremo, pero dice, si su esposa, si su esposo no puede confiar en ti, en esta persona, ¿por qué voy a confiar? O sea, si está dispuesto a hacer eso con su esposa, ¿te imaginas aquí en la empresa? Uh, le mete la mano al efectivo, le mete, uh, hace lo que sea con los empleados. O que trae una persona mañosona que desde novios te dice, oye, ¿tú qué piensas de que hubiera una tercera persona aquí en la cama con nosotros? Ay, mijita, espero que puedas reconocer que eso no es bueno, ¿ok? Si él no trata bien a la gente, no te conviene. Si él no trata bien a su mamá, no te conviene. Si él te dice, mira, lo que pasa es que tú entiendes, ¿verdad? Mi mamá siempre va a ir primero que tú. O sea, tú eres mi esposa y tú vas a ser mi esposa, pero mi mamá siempre viene primero que tú. Pero tú entiendes, ¿verdad? Porque es mi mamá, tú entiendes eso, ¿verdad? Que si tú entiendes, o sea, tú eres mi esposa, pero mi mamá siempre va a ser mi mamá. Si él te dice eso, no te conviene. No va a formar un buen matrimonio. Si nunca llega tiempo por ti, o sea, una vez porque algo sucedió, pero si siempre llega tarde, es un hombre irresponsable. Vas a sufrir. Te estás casando con un niño, con un irresponsable. No te conviene. Si es un adicto, yo se lo quito. Si se casa, si yo me caso con él, yo le quito esa adicción. A sufrir se ha dicho. Y financieramente, no esperes más que maruchan si es que alcanza para eso. Si te estás casando, ¿por qué dices? Es que se me está pasando el tiempo, se me va el tren. Es que si no es con este, ¿con quién me voy a casar? Ya no me voy a alcanzar a casar. Dice el dicho, mejor sola que mala acompañada. Créeme que es dicho, ¿por qué es dicho? Porque son verdades en los dichos muchas veces. Ojo con eso. Vas a sufrir financieramente y vas a sufrir. Si él te da un ultimátum y te dice, a mí no me toques el tema del dinero. Cuando nos casemos, mi dinero es minero y no te metas con minero. ¿Qué? O sea, vamos a estar casados, pero con minero no te metas. Así es que desde ahorita nomás estoy, una advertencia para que nos la llevemos bien cuando nos casemos. Te conviene. Con mi religión no te vayas a meter. No me vayas a andar con tu religión, no me vayas a andar con tu religión. O sea, vamos casados, pero no eres mi sacerdota, no eres mi sacerdote. O sea, no te metas con eso. Mi hijita. Te casas, no te conviene. El punto es que si no tiene cuenta de banco, porque no paga Chao Support, solamente un ciego no ve el montón de problemas que vienen con esta persona. Solamente una tonta se casaría con un hombre así. Como había una tonta, tonta que le preguntaron, oye, ¿qué opinas del Papa Nicolau? Dijo, pues, pues está bien, pero sinceramente me caía mejor el Papa Juan Pablo II. Ahí no hay nada que hacer, ¿ok? Eso ya es. Déjame dejar eso por ahí. Si tu abuelita te dice, cásate, tu mamá te dice, cásate con él, mi hijita, tiene dinero. Mira, todos los hombres son infieles y tú vas a sufrir con eso, pero vas a traer buen carro y vas a vivir en una buena casa. ¿Qué consejo más terrible dan las abuelas y las mamás cuando dan este consejo? Aguantar indignación, humillación, por traer un carro allá, un carro. No sé, no sé por qué una mamá daría un consejo así, qué cosa más horrible, la verdad. Es como, no sé, como si, como si, no sé, personas que hoy están confundidas todavía que el dinero produce felicidad. ¿Qué tal es que se va a casar con él porque está bien guapo? Es que míralo, Andrés, huerazo, míralo. Después de la luna de miel, después de cinco o siete días, te vas a dar cuenta que lo que importa es lo que está por dentro. Y cuando te enamoras de lo de adentro, él se pone mejor por fuera. Nunca han visto a esa parejita en la plaza que van caminando, ¿verdad? Y digamos que él no es muy agraciado, no llegó a la repartición cuando yo estaba repartiendo belleza. O sea, no le tocó ni número, no es ni un cinco, ni un cuatro. Tal vez ahí anda como por un tres, un dos. Y tú los ves que ella lo abraza y lo quiere y lo trae así y se lo viene comiendo a besos. Es porque están conectados por dentro. Está bien, entiendo, especialmente para el hombre, empieza por lo exterior. Pero este es consejo para la mujer. Puede ser que sea hasta flojo porque piensa que su belleza es lo que le va a generar el dinero. No estoy en contra de nada de ustedes los guapos, pero ya conocí unos de ustedes y la verdad que dependen demasiado de su belleza y eso no funciona. Bueno, si desde que andan de novios, el punto es que porque está muy guapo, solamente por esa razón no te conviene, no te conviene. Mejor uno feito y trabajador. No, hombre, de ese lo vas a ver. No, hombre, cuando lo veas vas a decir a tus amigas, hasta se los vas a presumir. Ustedes ven aquel panzón prieto feo que está allá. Ese es mi hombre, vas a decir. No, hombre, cuando una mujer dice y el hombre escucha eso, no, hombre, el hombre se enciende, hace cuenta y su princesa la trae aquí, mira, en puro castillo. Uf, si desde novios, si desde novios te da un apretón de brazos que te deja moretón. Mira, muy pronto vas a traer puros dientes de oro. Bueno, el oro está muy caro ahorita, tal vez dientes de fierro. No te conviene. El casarte no lo va a cambiar. No te canses esperanzada que va a cambiar porque te prometo que no va a suceder. Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes. Puse un capítulo para cómo comprar casa y no meter la pata. Si algo tiene a nuestra gente ahogada con sus finanzas, es no entender el concepto de comprar casa. También puse un capítulo sobre cómo ganar más dinero. Yo creo que si mejoramos en esa parte, va a ser más sencillo el resto de la administración. Toma ventaja y aprende más sobre este tema con el libro Transforma tus finanzas en 30 días. Está en tapadura, está en audiolibro, está en e-book y hasta una guía he preparado. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com. Andresgutierrez.com Si es hora de vender la casa, yo les recomiendo que contraten un corredor, un realtor, un profesional. Mire, las estadísticas muestran que cuando contratas un profesional, tu casa se vende por más. Pero cuando digo profesional, no estoy hablando de tu cuñado ni de tu vecino y mucho menos de la tía chencha que acaba de recibir su licencia. No pongas tu casa que para muchos son miles y cientos de miles de dólares en manos de cualquiera. Corredores hay muchos, pero pocos que son de alto octanaje que saben promocionar y negociar tu casa con éxito. Ellos entienden y conocen bien el mercado donde tú vives. Esto es muy importante para vender y muy, muy importante para comprar. Nosotros hemos buscado y hemos encontrado uno de esos en tu área y te lo quiero recomendar. Nuestro proveedor local recomendado PLR puede significar el vender tu casa más rápido y por más dinero. Para encontrar un PLR en tu área, visita andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Obtenga la ayuda que necesita para vender su casa. Vaya hoy mismo a andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Oye, a propósito, damas jovencitas solteras o ya más soltera, más madurona. Si tus papás te dicen, mi hijita, no te conviene. Puede ser que le fallen, que estén viendo algo que tú le viste algo que ellos no ven, pero por lo menos escúchalos. Tus papás tienen tu bienestar en mente. Y tienen mucha experiencia de vida para reconocer cosas en personas. Yo lo vi en un caso muy cercano, familiar. Donde los papás estaban bien seguros. Sabían. Ella, que está ahí en chulo, papá. Está ahí en chulo, mamá. Lo quiero mucho y él me quiere mucho. Me duele decirles, pero a sufrir hasta que eso se rompió. Así que, sabias, sabias, sabias. Antes de ir a la primera llamada, nomás les quiero decir que si tú tienes un tiempo compartido, un timeshare. Quiero explicar. Alguien me dijo, Andrés, ¿sigues hablando el tiempo? ¿Qué es eso el tiempo compartido? Hay edificios que construyen condominios en áreas de vacaciones, áreas de resort, donde te venden acceso al uso por una semana de un condominio de dos recámaras, dos baños. O una recámaras, dos baños. Y en el mes de julio es más caro que en el mes de febrero cuando nadie enviaja. Entonces, tú no estás comprando el condominio en sí. El condominio tal vez valdría 300 mil dólares. Pero estás comprando el uso de una semana. Eso por eso se llama un tiempo compartido. Porque tú eres propietario del uso de ese condominio. Pero solamente una de las 52 semanas del año. Las otras 51 se las venden a otras personas. Eso es un tiempo compartido y es tal vez la peor inversión que puedas hacer. Porque en el momento que la compras, en el momento que firmas los papeles, lo hayas pagado en cash o lo hayas financiado, tú ya pagaste ese dinero. El dinero ya está pagado, aunque lo estás financiando. Pero inmediatamente eso no vale nada porque no hay quien te los compre. Eso es un tiempo compartido. La peor inversión. Porque es peor que un carro. Un carro no se dé. O en un carro no lo pierdes todo de inmediato. No hay quien te lo compre. Esto, o sea, no hay quien compre. No hay un mercado secundario. Eso es un tiempo compartido. Y ha crecido una industria que te ayudan a salir de estos contratos de los cuales no puedes salir porque no hay quien te lo compre. Entonces, tienes que romper un contrato legal. Es tardado. Es un proceso legal tardado. Pero vale la pena porque es preferible pagarle a un profesional, básicamente un despacho legal, que te saquen de la cosa esta, a estar pagando el resto del dinero que debes y mantenimiento por algo que nunca vas a utilizar. Yo hice la investigación, di con un equipo de gente que se llama Resolution Timeshare Cancellation. Tienen una persona que te va a atender en español. Puedes hablar con las personas, con los que hacen el trabajo, los abogados. Son súper lindas personas. Ve a mi página andresgutierrez.com. Te recomiendo salgas de tu tiempo compartido. Ahora sí, let's go. Vámonos a toda velocidad. Llamada número uno de Visalia, California. José, qué gusto que llamas. Bienvenido. Andrés, ¿cómo estás? No, hombre, qué bueno que me preguntas. Ando más contento que un gringo dándole una mordida, así un taco en una taquería así bien mexicana. Cuando le das la primera mordida, así que ves el gringo que está ahí. Mira, están los gringos aquí. Y ves que le muerden al taquito así. Como exorcista se les van. Y con su coca por un lado. Y con una coca así por un lado, como el exorcismo. Se les van los ojos así para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. No, bien contento. Sí, ¿verdad? Andrés, tengo dos preguntas. Échale, José. Échale, rápido. Dime, dime qué se trata. La primera, como dice mi pueblo, ya metí las cuatro. Ok. Antes de yo escucharlo, antes de que yo supiera de su show y todo, yo refinancié mi casa y ya debía nomás 68 mil dólares. Sí. La refinancié para sacarle del equity para comprar otra casa. De hecho, estamos casi a punto de firmar para la otra. Y ya, pues, escuchando, porque yo me apunté ya en el curso de Paz Financiera 2. Qué bien, qué bien. Ya fue cuando empecé a descubrir todo. Dije, oh my goodness. Dije, bueno, ya le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya estamos aquí. Lo único que podemos hacer es conseguir rentar. Vamos a, queremos rentar esta que le saqué el dinero y le vamos a calar por un año si nos funcionaba y si no la vendo. Ya quedarnos con la que estoy a punto de firmar. La casa es una casa nueva. Mi pregunta es, pues ya, ya estoy, ya estoy, la refinanciada ya se cerró y todo, ya no puedo. Sí, entiendo, entiendo. La otra estoy a punto de firmar, como le digo, y pues ya, esa es más mi pregunta, es ya, seguile a la casa que estoy a punto de firmar y, pues como le digo, calarle un año. Si miro que, como usted dice, el rentero no funciona, son muchos jerex a vender esa casa y ya quedarnos con la que... Pues sí, pues sí. La casa que, la casa en la que vivían antes, ¿qué valor tiene si la vendieras hoy? Está por 222. Ok. ¿Y qué, cuánto le vas a ver ahora después del refinanciamiento? Le agarré 50 para dar de down payment a la otra. Ok. Entonces, ¿cuánto se debe en total en la primera casa? Se debe, subió a 126 con la refinanciada más de los 50 que saqué. ¿Y cuánto te va a pagar de renta? Si la pones en renta, ¿cuánto piensas que cobre de renta? La renta está por 1,300. ¿Y cuánto es el pago de la casa? ¿En cuánto va a quedar el pago nuevo? El pago ya, ya se cerró, me quedó en 747, pero yo sé, como usted dice, el 1%, estoy poquito abajo del 1%. Sí, ok, estoy viendo normal los números. Ok. ¿Y la casa nueva cuánto te costó? La casa nueva está en 350, en 350, pero como yo trabajo para una compañía que les hacemos las casas nuevas a ellos, me dieron un 3% de descuento, mi pago va a quedar de 1,646. ¿Y cuál es tu ingreso mensual? Yo y mi esposa estamos llevando a la casa, estamos llevando ya libres de taxis, todo como 75. Ok, está el pago ahí más o menos en una cuarta parte. Si un día tienes que estar haciendo el pago tuyo y el del rentero que no paga, ahí luego lo se va a sentir bien apretado todo. José, si sigue lo que estoy... Eso también tengo un fondo de emergencia, le dije a mi señora, tengo un fondo de emergencia como de 10 pagos. Ok, eso es lo que va a colchonar todo. Obvio que ya estás escuchando esto, estás creando estabilidad, entonces eso reduce ese riesgo de estar en una situación ahí donde todo el real estate se pone en riesgo. O sea, viene una situación complicada y nunca sabemos. ¿Quién se iba a imaginar que iba a venir un virus? Nadie, absolutamente nadie. Cuando va a llegar otro virus, nadie sabe. Ya, por eso es que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a tener 10 pagos para esta por si, como dicen por ahí, el rentero, esto pasa... Está muy bien, está muy bien, José. Y ya, eso está congelado ahí, le dije, esto no se toca. Ya. Va a ser... Está bien. Inclusive también de lo... Cuando empiezo a dar la renta, seguirle metiendo, guardar para... Para eso, para esa misma casa y yo hacerme cargo de la nueva que estoy a punto de firmar, como le digo. La otra preguntita que tenía, mi niña está a punto de ir a la universidad. También, también para ella tengo 20 mil dólares exclusivamente. Pues no nos preparamos como debería de ser, como el fórum universitario, como usted recomienda. La cuestión es, mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para poner ese dinero? Lo voy a usar nomás para sus gastos. ¿Qué edad tiene ella? Sí, pero va a cumplir 18 años. Ahí te va, José. Ahí te va. Tú vas a comprar un producto y tienes que explicarle a tu hija de esta manera. Van a comprar un producto que se llama educación. Tiene que ser una carrera que vaya a utilizar y que tenga sentido. De otra manera, literalmente es... O sea, ok, terminó la carrera, pero no tiene ningún valor y fue un gasto increíble que no tiene ningún retorno. Tiene que verlo con una inversión. entonces ya que escoja la carrera que va a funcionar, ahora es como ir a diferentes tiendas, cuando tú vas a comprar un carro ¿qué haces? revisas aquí, revisas allá revisas en este lado, vas a aquel dealer revisas aquí, por todos lados, tienes que hacer lo mismo entonces quien les vende ese producto por un mejor precio, ahí cómprelo entonces platica con tu hija para que no digas que yo quiero ir a aquella escuela, sí pero aquella escuela vale cuatro veces más de lo que vale esta hija y no tiene sentido porque no tenemos el dinero y no lo vamos a endeudar entonces ella tiene que verla como high school me gusta, me gusta ya tiene, de hecho ya han metido aplicación en tres universidades, ya en las tres la aceptaron mi pregunta más que no es esos 20 mil, quiero ponerlos como a trabajar no hay manera, no te conviene porque la niña ya está por entrar, la jovencita ya está por entrar o sea, déjalo en la cuenta de ahorros y no lo vas a arriesgar no lo vas a meter en algo que puede subir, bajar, porque el dinero ya lo ocupas o sea, menos de un año ya ocupas el dinero entonces, ahí en la money market y ahí vas pagando la colegiatura o la matrícula o sea, el costo de las clases y los libros, básicamente el resto pues ya lo vienes haciendo que es su comida, su transporte, etcétera y es como la vas a pagar al menos que ella ya esté pagando su seguro su gasolina, trabajando o ella contribuye hacia el costo de la educación pagando cierta parte que es algo muy valioso para ellos, para que vayan entendiendo cómo es la vida si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Jelipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan uno se siente seguro con su futuro cuando usa un buen plan de jubilación usted ya sabe cómo su jubilación debería ser si está trabajando con un asesor profesional que le ayuda que le ha trazado un plan rumbo al éxito financiero un buen plan de jubilación le ayuda a aguantar el sube y baja de las inversiones porque se enfoca a largo plazo quiere sentirse seguro de su jubilación haga lo que muchos han hecho y llame a nuestro proveedor local recomendado nuestros PLR de inversión son profesionales de confianza que lo pueden poner en un buen plan de jubilación para encontrar el PLR en su área visítenos andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado una vez más andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado para contar con un buen plan de jubilación All right Ahí voy contigo Karina nomás déjame le recuerdo a la gente que se abrió una ventanita esto es bien importante del seguro médico tienes oportunidad de proteger tus finanzas protegerte de terminar en una situación médica muy complicada que financieramente te va a tumbar entonces este es el seguro más importante porque es el más probable que vamos a utilizar que es el seguro médico se abre una ventanita entre el día 15 de febrero al día 15 de mayo si estás considerando comprar un seguro médico este es el momento de hacerlo te voy a recomendar algo más no te esperes hasta el final llama a Seguros Tutus que es una agencia independiente que te van a poder cotizar con todo lo que tiene que ver con Obamacare y si no tienes documentos te van a poder dar opciones si tienes un negocio y quisieras traerle un seguro médico a tu equipo de trabajo o sea ayudarles a los muchachos a que tengan un seguro médico con sus familias puedes también platicarlo ahí con ellos y que te coticen y ahí mismo si te interesa también tratar el otro seguro de asesoría financiera que es el seguro de vida simplemente pregúntales a mí me interesa que me coticen un seguro de vida tengo niños pequeños o mi esposa o son dependientes y quiero que estén bien si algo llegara a suceder y ahí mismo llama a Seguros Tutus 844-SITUTUS 844-748-8887 844-SITUTUS Karina qué gusto que llamas bienvenida hola Andrés cómo está oye Karina aquí más contento que el perro del carnicero bien contento muy bien y tú Karina qué traes en mente ah sí miren tengo un dinerito que supuestamente estamos esperando a que bajen las casas aquí en Las Vegas para comprar una casa cash pero pues ya tenemos dos años esperando eso y yo tengo el dinero ahí y pues no de más nada te quiero saber si podemos este a invertir en alguna otra cosa que nos deje ahorita por otra cosa que no sea real porque ahorita es real no se pueden conseguir casas baratas para tratar de revender o algo así entonces este queremos como no sé qué otra cosa nos aconsejaría la casa la casa sería para vivir ustedes o sería como para inversión no las casas son para invertir ya tenemos otras sociedades ok están totalmente ¿cuánto dinero juntaron Karina? ah tenemos como 150 libres que increíble bueno ¿en cuánto tiempo lo juntaron? ah bueno pues sí ya tenemos un tiempecito no no podría decir exactamente pero más o menos o vendieron algo y recibieron el dinero o sea ¿cómo juntaron el dinero? ah nosotros estábamos en proceso para para agarrar un préstamo para una casa primero la idea era comprar otra casa cash entonces nos pusimos a juntar a juntar a juntar dinero ah pero luego se hubo hubo la posibilidad de agarrar un préstamo este antes de que mi esposo se saliera del trabajo de una compañía pues él como que ya no quiere trabajar tanto en compañía entonces decidimos nada más que el préstamo este lo agarramos pues para hacer con un itin lo conseguimos a 435 ok es muy bueno es muy muy bueno ok sí porque era con itin pero lo malo es que lo agarramos a 30 años porque como estaba en todo esto de la pandemia estaba que que si con el itin se cancelaban los préstamos que si entonces como estaba todo este movimiento este la verdad ya no quisimos mover nada y y ya mejor así como al como al principio lo habíamos empezado a hacer a los 30 ya después ya ya este ya no quisimos pues verdad este estar con con que entonces entonces este dinero Karina es de un préstamo no 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 este dinero fue lo que nos nos nosotros dimos una parte para el entre de la otra casa esto fue en septiembre del año pasado que nos la entregaron este a la casa nos quedó el préstamo de 244 mil es pero el pago nos quedó de 1300 dólares o está bien una vez más Karina como ajuntaron este dinero vendieron algo y les quedó ganancia o lo han o lo vienen ahorrando no lo vamos ahorrando lo que pasa que nosotros tenemos otras propiedades tenemos propiedades pagadas entonces tenemos entrada de renta y todo eso oye y si se alejan a una hora de Las Vegas a 45 minutos no se encuentran una casa de 150 mil una casa que tal vez tiene un valor de 200 que pueden comprar por 150 está muy caro y la gente que está trabajando ahí van a tener que eventualmente comprar casas y los suburbios empiezan a crecer se empieza a salir la gente porque está muy caro ahí en la ciudad y mira ya son dos años y este año está la compradera parece que no va a parar se supone hay mucha gente queriendo alarmar y decir pues eventualmente las casas van a caer o próximamente van a caer porque hay mucha gente que después de que el gobierno quite el amparo que tiene sobre la gente que no ha pagado las casas el banco las va a embargar las van a poner en venta va a haber muchas casas en venta y los precios van a caer se asume se asume comparado con el 2008 y el 2009 cuando en el 2008 y en el 2009 los bancos no estaban prestando ahorita no hay problemas de liquidez el que quiera comprar casa y pueda comprobar sus ingresos por dos años les van a dar el préstamo a eso se dedica el banco pues te digo no tienes que no tienes que esperar nomás tienen que alejar un poquito más y comprar con lo que tienen porque si hemos intentado así como a un a una horita de aquí o algo así pero ya casi ya casi están también hace un poquito de años atrás unos tres cuatro cinco años atrás que sí que apenas estaban los pueblitos creciendo pero ahorita ya mucha gente se ha ido moviendo para allá y no va a parar entonces ahorita ya casi están también este pues un poco también altas pero no pero pero si hay casas de ese precio sí bueno comprense una de esas y no lo hagan con un préstamo o sea mi recomendación lo que yo haría es bueno me voy a alejar un poquito más ese dinero que tengo y con este dinero voy a buscar una oportunidad y la oportunidad va a estar buena porque estás en un precio donde es muy probable que la renta sea muy buena en contra de su inversión que es lo que ando buscando yo como inversionista el retorno en mi dinero o sea no te vas a comprar una casa ahí en Las Vegas que vale tres ochenta mil dólares con ciento cincuenta yo no lo haría con un préstamo y menos la renta no va a ser buena en contra del valor ese entonces yo ando buscando el retorno entonces me voy a alejar y voy a buscar ando detrás del retorno ando buscando que la renta sea buena en comparación de lo que yo estoy invirtiendo eso es lo que yo estoy buscando como inversionista con este dinero ando buscando ando correteando el retorno un gusto Karina platicar contigo verás por la llamada desde Wichita Falls hello Paco que gusto que llamas Texas no Kansas Wichita que onda Paco bienvenido hola hola Andrés como estas oh pues mira que más contento que un trailero rodando sin tráfico en camino a su casa que bueno que bueno Andrés un gusto voy a saludarte otra vez igual Paco que traes en mente este tenía un quería un consejo Andrés este gracias a ti ahorita ya pagamos la casa este tenemos un fondo de emergencia de 12 mil dólares oílo y tenemos 5 mil dólares pues eso dice que en el banco verdad que bien Paco yo sé que estamos este yo creo que esto es para para invertir mi esposa también dice que está lista para invertir pero ella también quisiera saber como ella quisiera como comprar propiedades me gusta que nos aconsejaría que lo hagan tu esposa está en lo correcto como las cuentas de inversión también son una muy buena inversión por los dos lados obvio que las inversiones es algo más tranquilo porque es más pasivo más pasivo significa que nomás vamos a empezar a depositar en la cuenta de inversión las propiedades involucran muchísimo más trabajo pero vale la pena y el retorno cuando haces lo que yo recomiendo de andar correteando el retorno puede ser hasta mayor del fondo de inversión porque es porque es mucho o sea hay una gráfica que aprendimos cuando sacamos licencias de inversiones y se los explicamos a los clientes a veces cuando nos acordamos es la gráfica de riesgo y retorno o esfuerzo y retorno o sea entre mayor el riesgo y entre mayor el esfuerzo mayor el retorno o sea si yo pongo el dinero en una cuenta de banco cero esfuerzo cero riesgo no gana mucho si yo voy y compro ¿verdad? este 10 kilos de tortillas de una tortilla una fábrica de tortillas luego yo las revendo ahí en el barrio este por un poquito más pues ganó mucho más dinero pero se tomó mucho más esfuerzo horas de tiempo etcétera etcétera entonces entre mayor el esfuerzo mayor el retorno me encantan las dos yo pienso que deben hacer las dos si tu esposa piensa que quieren empezar con el real estate síganle juntando Paco ya le aprendiste ya saliste de deudas ya pagaste la casa ya juntaste un dinero al fondo de emergencia síganle juntando y háganlo en efectivo ahorita continuamos permíteme Paco yo soy Andrés Gutiérrez el machete pa' tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera este curso lo enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte salir de deudas y acumular riqueza ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero que con mucho esfuerzo se lo gana rinda más venga a aprender a cómo poner en práctica estos principios sobre finanzas que han cambiado la vida de más de un millón de familias incluyendo la mía y le aseguro que también cambiará la suya no se puede perder esta oportunidad llámenos al 1-800-781-8897 para encontrar una clase en su área o visite nuestra página andresgutierrez.com para más información te animo a vivir como ningún otro para luego poder vivir como ningún otro regístrese hoy al 1-800-781-8897 800-781-8897 lo esperamos escritura del día dice mujer ejemplar donde se hallará es más valiosa que las piedras preciosas su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas ella le es fuente de bien no de mal todos los días de su vida y ahí lo voy a dejar si tú eres una mujer te esfuerzas estás aprendiendo lo que significa ser lo que Dios describe aquí en el libro de Proverbs 31 entonces ¿por qué aceptarías miserias? basura ¿por qué aceptarías un ¿cómo lo pongo? un varón un varón es un es un ser humano que puede engendrar ¿verdad? por el lado masculino puede engendrar ¿verdad? y traer un bebé al mundo es un varón eso no es un hombre un varón puede engendrar un hijo un hombre lo cría y le da dirección a ese hijo ¿por qué aceptarías un un masculino y no un hombre? es una pregunta para ustedes si quieren ver lo que leí ahí está en el libro de Proverbios 31 estaba platicando con Paco y dijo Andrés este las cosas han cambiado para nosotros hemos salido de deudas estamos estables a propósito Paco ¿qué tal la vida ahora? no pues bien relajado Andrés ahora sí ¿y cómo era antes Paco? ¿perdón? ¿y cómo era antes? no pues imagínate con los pagos de la casa fíjate que desde que te escuché ya tengo como unos dos años y ya casi nada más era el puro pago de la casa pagué las deudas y los carros y todo entonces ya fue nada más puro acumular para pagar la casa y mi cuestión sería Andrés ¿qué cuenta me recomendarías como para pues ahora sí que para poner el dinero para ahorrar para comprar casa bueno para comprar casa si te va a tomar un par de años juntar el dinero dos, tres años cuatro años para juntar la primera casa al cash que sería muy buena inversión habla con Néstor Financiero y pone una cuenta de fondos mutuos no de retiro una más una simple una cuenta balanceada donde el retorno ha sido muy bueno y los años negativos así en estos fondos que a veces tienen historiales 50 años donde han tenido tres, cuatro, cinco años negativos y muy poquito y luego se recuperan porque están poniendo el dinero para proteger básicamente casi para cuidar el principal de que no caiga un fondo balanceado así pues habla con un asesor financiero y pone el dinero ahí si van a comprar antes de dos años no pongan el dinero en una cuenta de inversión pongan una cuenta de ahorros junten el dinero y cuando lo tengan vayan y empiecen a dar ofertas oh ok ok y ahí en mi página Paco Das con un profesional recomendado de confianza mía gracias por la llamada desde West Palm Beach Florida hello David qué gusto que llamas qué tal Andrés cómo te va no hombre pues mira aquí más contento qué te puedo decir ando más contento que que un cuarentón cuando le dicen pásele joven siéntese joven bienvenido jovenazo no hombre bien contento muy contento muy contento muy contento qué te hace en mente qué te hace en mente para no alargar mucho mira con mi esposa más o menos en un año y medio logramos pagar una deuda en total de todo lo que teníamos como 40 mil wow un año y medio de casados usted tiene un año y medio de casados se casaron y dijeron vamos a ordenarnos con nuestras finanzas desde el principio correcto increíble David nos ordenamos desde ese punto le metimos acelerador lo que más pudimos pudimos hacer en ese tiempo ya tres meses la refinanciación de nuestra casa la bajamos del 5.2 al 2.9 buenísimo que fue un gran alivio para nosotros te cuento estamos reuniendo ya nuestro fondo de emergencia lo tenemos alrededor de 5 mil apenas porque estamos tratando de juntar mil por mes ¿qué era la deuda David? ¿de qué era la deuda de 40 mil que pagaron? bueno parte tarjetas de crédito parte la compra de la casa y parte igual una deuda que teníamos aunque no corría interés pero es deuda al fin con mis padres y la mamá de mi esposa ok ya tengo ¿cuál es tu pregunta? mi consulta es que bueno ya estamos reuniendo nuestro fondo de emergencia el próximo mes hay una reunión ya en la compañía para lo del foro 1K para el fondo de retiro nosotros adicionalmente estamos mandando mil dólares al capital de lo que es la deuda de la casa párale nosotros todavía no tenemos hijos párale pero nuestro en nuestros planes está en dos o tres añitos tener a nuestro primer bebé va a estar increíble ya mi esposa lo que quiere y también es un deseo mío es que ella quiere por lo menos los dos primeros años criarlo ella dedicarse al bebé es decir que a mí me tocaría sustentar el hogar por se diría cinco años porque tenemos pensado tener dos y asume y asume y asume que va a ser por los próximos 20 años cuando nazca el bebé porque qué tal si ustedes se dan cuenta lo valioso que es tener a mamá en casa y deciden que mamá se va a quedar en casa y crearlos siempre entonces todas sus decisiones de compra de casa que ya le hicieron tiene que estar basado en el ingreso tuyo por ahora para lo que estás mandando a la casa que es el paso seis sigues estando en el paso tres y ponle dos mil al fondo de emergencia cuando termines con el fondo de emergencia entonces ya entras al cuatro cinco y seis que es el 401k te vas a brincar el cinco que es el fondo universitario y van a estar haciendo dos cosas teniendo una buena vida porque están estables pero también invirtiendo en el 401k Roth y pagando la casa más rápido en ese orden David están increíblemente bien gracias por la llamada anima mucho escuchar que así desde un año y medio están bien enfocados sus finanzas esto les da un mejor calidad de vida y sin duda un mejor matrimonio gracias por la llamada desde Seattle Washington hello José qué gusto que llamas bienvenido hola hola cómo estamos pues hombre qué bueno qué bueno que me preguntas mira que estoy más contento que un niño así lanzándose en una alberca de pelotas así cuando caes así quedas enterradito bajo las pelotitas bien contento bien contento qué traes en mente José mira lo que pasa que tengo una varias bueno varias preguntas y varias dudas que básicamente me las he hecho y nunca me lo había podido contestar ni yo solo y he investigado pero no no a ver échale a ver si puedo tenemos un negocito ahí ahí vamos muy bien gracias a Dios hace hace un año ocupamos una casita y pues ahí estamos dando los pagos estamos dando un poquito más pero tenemos ahí unos ahorritos tenemos lo que viene siendo el ahorro que le llamas tú y tenemos unos ahorritos entonces yo bueno estábamos pensando con mi esposa querer agarrar otra propiedad pero yo no tengo yo quería como si tú me recomendaras como agarrar otra casa o meter en fondos muchos como dices tú porque yo no tengo una cuenta de esas realmente pues no voy a decir que tengo mucho dinero pero sí tengo capital como para invertir ¿cuánto? aparte del fondo de emergencia unos 100 mil 150 a lo mejor no es mucho pero para mí es un dineral José es un dineral ¿a qué te dedicas? ¿qué tipo de negocio tienen? soy jardinero ok mira dos cosas yo te diría tu ingreso ya está funcionando el negocio se está estableciendo se está madurando ya el negocio ya se está madurando tienes clientes que están ahí continuos raramente pierdes clientes estás añadiendo clientes estás añadiendo experiencia de cómo realmente manejarlo como empresa cómo añadir gente comprar equipo etcétera todo todo le estás agarrando bien 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 y sigue creciendo el negocio sin incrementar las horas de trabajo si puedes dar un salto al comercial o sea la idea es crece el negocio sin meterle más horas y haz dos cosas empiécele a poner dinero a una cuenta de inversión métele el 10 el 15% de lo que está entrando y todo por encima de eso que está entrando más porque está acumulando el dinero junta, 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 junta hasta que te puedas comprar una casa en cash y luego va a estar recibiendo la renta de eso pero sigue poniendo tu enfoque en crecer el negocio si ocupas equipo en el negocio métele antes al negocio que a una casa pero la cuenta de inversión eso así es como pagar la luz y eventualmente ahí se hacen millones de dólares sé que estás joven así que las dos cosas en ese orden escuchen amigos hay que luchar por paz financiera pero hay que luchar por la paz que llega al alma cuando caminas con el príncipe de paz Cristo Jesús hey amigos aquí Andrés Gutiérrez el machete pa' tu billete ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿perderían la casa? ¿tienen para sepultarte? ¿tienen para mantener las luces prendidas? ¿el agua corriendo? ¿comida en el refrigerador? ¿o tienen que vender tamales y llamarle a un locutor para ver si les ayuda con una colecta? no se trata de espantarte pero sí de hacerte pensar en proteger a tu familia con un seguro de vida el seguro de vida es uno de los más importantes y no es complicado obtener tampoco es caro si compras un seguro a término buenas noticias te recomiendo a Seguros Tutus una agencia totalmente enfocada en nuestro pueblo latino con y sin documento te podemos dar la mejor cotización porque somos independientes para una cotización o para platicar con alguien visita segurostutus.com todo junto segurostutus.com o llama al 844-SI-TUTUS 844-748-8887 844-748-8887 la gente ¿sabes? ya al